Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En primer lugar, feliz 2020 a todos y a todas. Espero que hayáis empezado el año con mucha fuerza, cumpliendo todos los propósitos que os habéis propuesto. Y bueno, vengo a analizar el primer acontecimiento deportivo importante de este año. ¿Cuál es? Es algo relacionado con el mundo del motor y con una de las pruebas más duras del mundo, el Dakar 2020. En este Dakar, como todos sabéis, participa Fernando Alonso, el piloto español que se retiró la pasada campaña de la Fórmula 1, después de conseguir las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y el título mundial de resistencia, se ha propuesto vencer esta prueba tan complicada en este nuevo año. Y yo lo que os vengo a decir es si creo, como habéis visto en el título, que Fernando Alonso va a ganar el Dakar celebrado en Arabia Saudí. Bien, pues en primer lugar, hay que analizar quién es su compañero de equipo. Su compañero de equipo es Nasser Alatiyah, el campeón, el vencedor del Dakar 2019, un piloto increíble en las dunas sobre todo, y que ha ayudado mucho a Fernando haciendo test, haciendo pruebas con su equipo, con Toyota, para que el asturiano pueda verse reflejado, por así decirlo, en el Katarí Nasser Alatiyah, ya que su especialidad son las dunas. Bien, también, ¿quién va a ser el copiloto de Fernando Alonso? El copiloto de Fernando Alonso va a ser Marc Coma, un auténtico campeón del Dakar, pero en el ámbito de las motos. Ha ganado el Dakar en cinco ocasiones, la última de ellas en 2015, y después dejó su carrera deportiva para ser director deportivo de la carrera del Dakar, cargo que dejó a un lado en febrero de 2018. Y bueno, ahora Alonso ha conseguido que Marc Coma sea su compañero, y como compañero de equipo, todo hay que decirlo, es uno de los referentes en el mundo del Dakar, sobre todo en los últimos años, le dará mucha experiencia a Fernando, que yo creo que es lo que necesita, y en este punto, muy bien por Fernando, muy bien por Marc Coma, y también muy bien por Toyota, porque han logrado montar un equipo muy, muy competitivo. Pero hay otros pilotos muy, muy buenos en el mundo del Dakar, como podrían ser el propio Carlos Sainz, o también el propio Nani Roma. No nos salimos de España, pero es que en España tenemos unos pilotos muy buenos, que sin duda pondrán muy complicada la victoria a Fernando Alonso. Y es que yo personalmente creo que para ganar el Dakar, sobre todo, tienes que tener mucha experiencia en las dunas, mucha experiencia en off-road, en carreteras, que Fernando Alonso no está acostumbrado. Fernando Alonso está acostumbrado a los circuitos. Y el mundo del Dakar es un mundo totalmente diferente. Por eso yo creo que la verdad es que la victoria va a ser algo muy complicado para él. Sinceramente creo que un top 10 sería una hazaña increíble para el asturiano, un top 5 ya ni os cuento. Y bueno, ya si gana el Dakar, apaga y vámonos. Pero bueno, quién sabe. Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos del mundo ahora mismo, uno de los mejores también pilotos de la historia. No solo en Fórmula 1, también ha conseguido ganar el Mundial de Resistencia, las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona. Estuvo a punto de lograr en 2017, si no me equivoco, las 500 millas de Indianapolis. Todos sabéis el desenlace, que no terminó debido al motor Honda. Dichosos motores Honda, también hay que decirlo. A Fernando Alonso, si le das un coche competitivo, no hay duda de que va a competir, de que va a darlo todo, de que podemos soñar. Pero creo que no va a poder conseguir ganar el Dakar. Es un reto muy, 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 muy complicado. Pilotos como Carlos Sainz ya lo han dicho. Ganar el Dakar es algo único en el mundo del motor. Pero como os acabo de decir, es Fernando Alonso. Y en Alonso siempre hay que confiar. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo. Simplemente quería daros mi opinión sobre si Fernando puede o no ganar el Dakar. Por poder, claro que puede, pero como os he dicho, lo tiene muy complicado. Darle like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para ver más vídeos en mi canal. Compartirlo, hacer lo que os dé la gana. Dejadme en los comentarios si creéis que va a ganar Alonso, si no creéis que va a ganar. Si vais a ver el Dakar, si no vais a verlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!